¡Señor Macías! Mire, que este mancebo dice que lo conoce. ¿No es vuestra merced, hijo de Pedro Galán y de María Escobar? Sí, señor. El horizonte mental, el horizonte vital. El horizonte vital, mejor, de un chaval campesino castellano en el siglo XVI, en la época de Diego Galán, podría ser buscar un amo a quien servir, en principio. O dedicarse al campo, incluso también trabajando tierras de un amo al que sirve. O también, según un dicho de Cervantes, muy de la época, aplicable sobre todo a los hidalgos, a los campesinos, a las familias hidalgas, iglesia, o mar o casa real. Podrían ser las tres posibilidades de un chaval de este perfil. En 1589, con 13 o 14 años, Diego Galán abandona la casa de sus padres en busca de fortuna. En Sierra Morena se encuentra con un muchacho de Fuensalida. Y juntos llegan a Málaga. Y al ver aquello, aquella mancha de agua, al ver el mar, se le quedaron los ojos como platos. Desde que llega a Sicilia y se entrevista con el arzobispo Aido, hasta que llega a Valencia, en ese pequeño espacio del Mediterráneo, va encontrándose con todos los amigos y todas las personas que ha ido conociendo a lo largo de su vida. Y termina conociendo a esa persona al cual le va a deber una de las cosas más difíciles que existe en la vida de un captivo, que es reintegrarse a su propia sociedad. Determinamos ir a Málaga. Y el propio día que en ella entramos, estando paseando junto al mar, viendo los navíos y laudes de los pescadores, que llegan llenos de diferentes pescados, se llegó a nosotros un soldado que parecía hombre de bien. Y nos preguntó que de adónde éramos. Dijimosle que de tierra de Toledo. Empezónos a lisonjear. ¡Vaya par de buenos mozos! ¡De tierras de Toledo, eh! En conclusión, nos dijo tantas cosas que nos engañó, haciéndonos entrar en las atarazanas donde estaba la bandera de un capitán que hacía o reclutaba gente para Orán. Y como nos hacía mucha merced, dijo al capitán. ¡Vuestra merced me ha de hacer el favor de recibir a estos dos mancebos en su compañía! Porque me han parecido hombres de bien. Y el taimado bellaco era engañador de inocentillos como yo, que estaba con la leche en los labios. El capitán luego concedió a muy pocos ruegos porque no se le fuera la presa. Y al punto que nos asentó en el libro, nos dio a cada uno tres ducados, haciéndonos comprar de ellos espadas. Y antes que anocheciera, nos embarcaron en una saetía donde había más soldados. Veinte días permaneció Galán a bordo a la espera de emprender la navegación. Enfermó de fiebres tercianas y no podía comer nada sin devolverlo. Pedro Verdugo, caballero de Santiago y pagador de soldados, no quiso que lo desembarcaran. Diego Galán escuchó su sentencia. Si se muere, échenle al mar. Porque es que nada más salir de Orán, o sea, de Orán digo yo, ahora hacia Orán, salieron de Málaga, de Málaga hacia Orán. Pero es que a los dos días de salir, resulta que se encuentran con ocho galeotes, de estos, de los turcos, ¿sabes? Sí, de los corsarios. De los corsarios, que eran los que andaban por ahí, por aquella zona a la expectativa, como halcones, a coger la presa. Y les cercaron y empezaron a tirarle flechas. Y creo que el capitán, ¿tú te has dicho lo he contado? ¿Tú lo has oído? Sí, lo he oído. Empezaron a subir flechas, ya no sabían dónde meterse. Vamos, ¿tú vos qué será que eso? Creo que el capitán decía, ¡ay, Dios mío, perdidos somos! ¡Perdidos somos! Y los otros, a mí no, ¡ah, canallasas! A ver, pero si es que tú imagínate la situación, allí en el mar, que es que a ver dónde te metes. A ver dónde te metes. Es que a ver dónde te metes. Creo que iba él con fiebres. Sí. Con fiebres de estas que te vas por la pata adelante. Creo que del susto se le quitaron. Me cago en la leche. No sé, es verdad, no exagero. Eso es lo que tengo oído. Y que tú a saber luego lo que hay de verdad en eso y lo que no. Yo que no había visto semejantes cosas, viendo las galeotas con las palamentas y árboles y antenas, popas y proas, todo de colores, y tantos turcos con arcos y flechas, y tantos cautivos en cueros asidos al remo, me quedé absorto, pareciéndome otro nuevo mundo. Imagínate, allí en medio del mar, en el barco, y cayéndote flechas por todos los lados, rodeados, sin saber dónde ir. Y hubieron que pasar las canutas. Luego ya le fueron cambiando desde el barco suyo al barco de los cosarios. En esquifes, en barquitas, barquitas de esas pequeñas, iban cambiándolos a ellos, a la mercancía. Sí, todo lo que iban pidiendo. Todo lo que había en un barco lo fueron trasladando al otro. Entre ellos, claro. ¡Hombre! ¡Muy buena! Mira quién está aquí. Pasa, mira que estamos hablando, estos señores que tienen, ¿sabes?, de Diego Galán. Muy bien, muy bien. Y estamos ahora contando cuando les apresaron los cosarios, y les fueron cambiando del barco suyo al barco de los cosarios. Sí, sí. Que llegaron allí y había, en una sala del barco, había tres mujeres. Y allí que estaban, ¿te acuerdas? Claro que me acuerdo. No, hombre, cuando les acechaban con las flechas y todo aquello, pues sí, lo pasaron muy mal. Pero luego ya allí, en este barco, pues ya le tranquilizaron. Porque les dieron de comer y les dijeron que no les iban a hacer daño. Sí, eso fue un muladí genovés. Sí. O sea, un esclavo como ellos, que era genovés, y se había hecho, era cristiano, pero se había hecho muro. Ese se había pasado por todo aquello. Seguramente. Ese, claro, ya lo conocía el hombre y sabía por lo que habían pasado. Y por eso, claro, se hizo cargo, y le estuvo dando comida y tranquilizándoles, diciéndoles que no se preocuparan, que no era tan grave como parecía la cosa. Claro, claro, no. Y eso les hizo mucho, porque este hombre, el Diego Galán, estábamos asustados, pero luego él, gracias a su fe también, pues le... Sí, eso le ayudó a ver que hay personas también, porque... Los metieron en el barco y ellos siguieron, siguieron haciendo su ruta. Por allí, por todas las costas de Mala, la Valencia, y las Baleares. Baleares también fueron. Porque luego ya tirarían hasta Argel. Luego ya fueron a Argel. Y en Argel, ya allí es donde le vendieron como clavo. Exacto. Al primer día, me asió un mozo pregonero de la mano, y dando pregones y vueltas en el zoco, me trunjo más de un cuarto de hora. Y algunos me llegaban a mirar y preguntaban si tenía algunos achaques. Y me hacían andar para ver si era cojo o manco, como si fuera cabalgadura, tentándome los brazos y mirando la dentadura. Después, en el último día de los tres que anduvimos en pregones, llegó a mí un renegado y me preguntó que de adónde era. Y diciéndole que de Toledo, dijo que también él era de Toledo. Y me dio señas de todos los barrios. Y dijo que si yo quería que me comprase, lo haría. Yo le respondí que hiciese su gusto. Y me puso en setecientas y cincuenta doblas. Que conforme a lo que yo alcancé, serán ciento y cincuenta educados en España. Que fue el último remate. La esclavitud existía antes. O sea, la esclavitud existía, podemos decir, también durante toda la reconquista que había entre ambas partes, que había esclavos de la parte musulmana o la parte cristiana. Es algo normal. Los esclavos eran capturados en el mar y llegaban al puerto donde enseguida se hacían lotes para ser subastados o para ser comprados por los distintos señores de Argel para usos muy diferentes como el agrario o el uso como servicio en las casas. Y lo que ocurría era que los ponían en fila. Y se les mira desde el estado físico, el nivel de los dientes que tienen. Es decir, es lo más parecido a una trata de caballos de los mercados antiguos, tradicionales, más que un mercado de hombres. Y los señores de Argel, pues, iban pujando por ellos. El virrey de Argel, precisamente, lo que tenía era la capacidad de quedarse con la mejor puja. Los mejores, los más guapos, los más jóvenes, los más fuertes. Y tiene el derecho al octavo de todo el conjunto de los precios. El encargado del virrey fue el que se quedó con Diego Galán. Se lo llevó para las distintas labores del hogar, fundamentalmente para acompañar a sus hijos, porque era muy joven, como niñero, como ayo, y también para hacer servicios de la casa normales. Nos llevaron ante el Bajá y escogió para sí a un mancebo de Granada y un capón de Fuencarral, y dos mancebos andaluces, y a mí. Luego el Bajá nos fue llamando a cada uno de por sí, persuadiéndonos que nos volviésemos moros. Yo fui el postrero que entré al examen, y vi al Bajá con mucha majestad, sentado en su estrado de alcacifas de fe, sobre un cojín de brocado y un ropón aforrado de martas finas, y un turbante muy grande, y allí todos los de su guardia con sus alfanges y arcos y flechas. Preguntóme que de dónde era. Respondí que de Toledo. Y dijo, ¿Querer volver moro? Dije, no señor. Y respondió con mucha cólera. ¿Por qué perro? Yo le respondí que mi padre era cristiano, y mi madre cristiano, y que yo no había de ser moro. Y dijo, anda allá adentro, perro, que no está la miel para la boca del asno. Porque es que lo que había con él, eso se convirtieron. Eso, este de Granada, claro, y el de Juan Carral, ese, esos se convirtieron en si fueron musulmanes. Y a él le presionaban, y le presionaban, estaban completamente, no daba su brazo a torcer. Él no quería por ninguna de las maneras, es más, dijo una vez, cuando las ranas tengan pelo, cuando las ranas tengan pelo, pero a él le seguían presionando, a él le seguían presionando, y le preguntaron una ocasión, le dijeron, perro, aunque no quieras, te has de convertir, por más que te resistas, y te han de retajar. Sí, vamos, retajar, que le iban a cortar ahí abajo. Exactamente, la circuncisión, sabe lo que es. Hombre, sí, vamos, sé lo que es, pero no por experiencia. Continuamente va diciendo, orgullosamente, yo soy español, yo soy español, ¿no? Y siempre que hay un, digamos, algún conflicto, él, yo soy español, yo soy de Toledo, yo soy súbdito del rey de España, ¿eh? Soy cristiano, soy católico, otro de los rasgos de su personalidad. Entonces, va constituyendo así una personalidad, narrativa también, en la cual, al final, tenemos verdaderamente un personaje, un personaje completamente logrado, porque no es simplemente un relato de cautivo, más o menos interesante por lo que cuenta, sino también por cómo va construyendo su propio personaje. En el palacio del Baja de Argel, Galán se ocupaba de barrer la casa y lavar la ropa, y de otras muchas cosas. Trabajo doméstico que le permitía conocer la vida cotidiana del Bey. Cuenta como todas las noches, entre él y otro mozo florentino, en una silla de mano, llevaban al Baja enfermo de gota a la casa de las mujeres, en donde estaba la sultana. Y como cada mañana, lo volvían a sacar a la casa de los hombres, donde estaba todo el día, recibiendo en audiencia a los negociantes. La curiosidad insaciable del joven toledano Diego Galán, da a su relato una viveza especial. Todos los señores principales de Argel, tenían sus mujeres en casa aparte, con guardianes eunucos, como cierto compañero de Diego Galán, al que apodaban el Capón de Fuencarral, por ser natural de esta localidad. La corte otomana es una figura importante, los castrados bien africanos, bien blancos también, como guardianes del harén, de los arenes o de la parte de las mujeres de la corte. En el mundo berberisco, en Argel, Argel es un poco una caricatura del mundo cortesano oriental, los grandes arraeces de Argel, también son ricos, etc., pero culturalmente son menos refinados que los de Sambul, pero también la figura del castrado puede tener su valor, y sobre todo como en el trato, en la mercancía humana, en la compra-venta de esclavos, pues un castrado tiene un sobreprecio, un sobrevalor especial, sobre todo si es inteligente, si es listo, etc. ¿Quién se dejaba amputar? En principio, casi nadie. En primer lugar, porque si era una amputación completa, las posibilidades de muerte por infección eran muy altas, a pesar de que la amputación se producía en bañeras de leche, de cabra, que aparentemente, y utilizando membrillo y otros sedeproductos, que impiden la aparición de gangrenas, la aparición de infecciones, pero es un mundo sin penicilina. Si uno llega a ser un nuco y no muere en el intento, el porvenir que tiene es enorme, porque consigue una gran cantidad de riquezas, y luego eran personajes que tenían un acceso directo al poder, porque eran los sirvientes particulares del sultán, como de las sultanas, es decir, eran los hombres que cuidaban, que no entraba nadie en el lugar de las mujeres. Tres años pasó el joven Galán en Argel, y de ellos, seis meses de expedición con su amo, el Baja Eder, en la zona montañosa de la Cabilia Argelina. Dos mil arcabuceros y tres mil jinetes se habían desplazado para someter a los bereberes montañeses y cobrar sus tributos. Diego Galán iba como responsable de la tienda del Baja. A lo largo del camino, todo eran presentes y regalos de los moros principales y los jeques. Cabritos, cerneras, aves, perdices, panes de higo y panales de miel y dátiles... Todo terminaba en manos de Galán, que llevaba la intendencia. La cuenta de todo. La situación se complicó cuando llegaron al entorno de la Ved, en donde estaban los rebeldes. El Baja se instaló frente a la ciudad y se dispuso a acercarla. Los días transcurrían en tres caramuzas de unos y de otros. El rey de la Ved envió embajada al cabo de dos meses. El Baja le envió como respuesta una docena de ropas de grana y otros ricos presentes. Le puso tan blando que dio más de lo que tenía obligación. Con esto levantó su campo con mucho dinero y gran cantidad de ganados y se volvió a Argel, donde fue recibido con grande alegría y salva de toda la artillería. Pasados tres años que mi amo había gobernado aquel reino, vino otro virrey que se llamaba Shaban Bajá. Trujo consigo tres galeras, la una suya y dos de particulares que le venían acompañando desde Constantinopla. La una era de un renegado de Murcia, que le llamaban Maltrapilla por mal nombre, y la otra de un renegado que se llamaba Mami Napolitano, Corso de Nación, que fue después mi amo en Constantinopla. Ese fue el lugar elegido por Luis de Granada para intentar escapar. Mustafa, que era su nombre de moro, había entregado a Galán días antes un cuchillo para que se lo escondiese. Decidió entonces recuperarlo. Y fingiendo una urgente necesidad, entró en el excusado. Echó la cortina, se desnudó, quedándose en paños menores, y colándose por el agujero del retrete, se dejó caer al mar con intento de llegar a tierra y poder volver a España. Eso era un delito castigado por los turcos con la muerte. En cuanto se apartó de la galera, fue descubierto. Y al punto varios turcos se lanzaron por él con la intención de traerlo de vuelta al barco. Mustafa se defendió con el cuchillo. Los hirió y los obligó a regresar a bordo. Pero al cabo de un rato, el propio Mustafa, rendido por la corriente, terminó por pedir a voces que le asiesen porque se ahogaba. Ya en el barco, el baja sin preguntarle nada, mandó que le echasen una cadena y le metiesen en prisión. Tras varios días de navegación y corso, lo mandó castrar. Y al llegar a Estambul, se lo regaló al almirante Cigala para guarda de su harén. La única cosa que se presenta en la mente del cautivo y su gran sueño es conseguir su libertad. Eso es algo lógico. Pero estas fugas también tienen riesgos. Se le puede condenar a 100 bastonadas, se le puede condenar a un castigo severo. Degradado en el servicio, cortado o amputado alguna mano, etcétera, o alguna cosa de ese tipo. Se dan mil palos al cautivo y frente a sus compañeros, a veces con mucha barrería ante sus compañeros. Matarle, bueno, quizá no se le mate a la primera, si a la segunda o si a la tercera. O era la quema, quemar vivo al cautivo. Pueden ser empalados, que es una de las muertes más crueles que hay. Esto para que la gente no se atreviera a fugarse. Metelino, habitada de turcos y griegos, muy abundantes, parece ciudad de las buenas de Italia. Calcedonia. Una torre muy hermosa, que los turcos llaman de la donceña. Llegamos al puerto de Constantinopla y mi amo se fue a sus casas principales que tenían el barrio de Besix, donde desembarcaron para celebrar su cuaresma del falso profeta. La noche de ramadán, Diego salió de la casa del amo con la intención de ver a unos amigos. En el barrio, me parece que era de Vegitar o Vegitar, Vegitar, me parece, cuando fue detenido por unos turcos. Y esos turcos, propios turcos, lo devolvieron a su amo. Y su amo cuando lo vio lo primero que dijo, ¡querías oír vos, perro! Y cuando lo tuvo firmemente le dio latigazos. Pero bien. Buen escarmiento. Luego pusieron a los lados dos verdugos con unos ramales de cordel embreados, que a mi parecer fuera mejor partido quitarme la vida que sufrir solos 20 azotes como ellos los dan. El Bajá había tomado el falso rosario de 150 cuentas para pasar una cada azote. Mas la majestad de Dios movió a lástima al renegado que estaba almorzando con el Bajá. Y cuando dijo, ¡dadle! En el tiempo que iba el primer verdugo revolviendo el brazo para el primer azote, dijo el renegado, ¡tente! ¡no le des! Y haciendo la mano al Bajá y besándose la dijo, ¡señor! Si quieres bien a Dios, no castigues a este muchacho. Ponle en precio, que te lo compraré pagándole de la cantidad que me debes mucho más de lo que vale. Este renegado que se apiadó de Galán no era otro que Mamín Apolitano, el arraed de una de las dos galeras que los habían acompañado desde Argel. Mamín Apolitano, que por 300 escudos de España se convirtió en su nuevo amo. Preparaba este su galera en el puerto para salir en corso con el general Sinan Zigala y allí se encontró Galán con sus nuevos compañeros. Un bogavante catalán, un siciliano y un gitano. Famoso ladrón que era muy buena ayuda de costa porque bastaba para todos cosas de comer. Lo cierto es que él llega muy joven a primero Argel y luego Estambul, convive mucho con los turcos y aprecia mucho las buenas cualidades del mundo islámico. Lo que ve es una enorme ciudad construida sobre siete colinas que se extiende entre tres masas de agua completamente diferentes, absolutamente llena de riquezas, absolutamente llena de variaciones de personas por todos los sitios, con vestimentas completamente variadas a las que él conoce a él le fascina por ejemplo los mercados, los mercados de Estambul. Le parece imposible que tal cantidad de gente pueda comer todos los días de todo, que los mercados estén también organizados por sitios donde se venden distintas mercaderías, frutas, verduras, carne, sábanas, mantas, alfombras. Un mundo de comerciantes, de mercaderes, donde hay iglesias, donde hay mezquitas, donde hay sinagogas, donde hay chiítas, donde hay sunnitas, donde hay georgianos, armenios, ortodoxos, restos del mundo bizantino, entran. Entran. En el verano de 1592, cuando Diego no tenía aún los 20 años, viajó con su amo Mami Napolitano y otro capitán llamado Cinco Dientes a Argel. Escoltaban desde Estambul al nuevo gobernante de la ciudad, Mostafa Baja, y allí permanecieron una semana. Galán contactó con el conocido rescatador de cautivos, Fray Juan del Águila, que estaba allí en ese momento, y le pidió que lo rescatara. Acudieron a su amo Mami Napolitano. Señor, este fraile me quiere rescatar. Si tú quieres, dame por rescate. Perro, si me dan mil ducados no te daré. Y si el fraile vuelve a tratar de ello, le pelaré las barbas. Respondió Mami Napolitano. Perdió Galán las esperanzas de ser rescatado en esta ocasión y tuvo que regresar con su amo Estambul. Para Libra sí que hay lo que llamamos unas operaciones generales, operaciones de redención de cautivos, retención de rescate y canje, porque hay operaciones también de rescate y también de canje entre cautivos argelinos y cautivos españoles. Hay organizaciones, y en especial órdenes monásticas, que se ocupan de rescate de cautivos, de esclavos. El rescatador ideal es un monje que habla turco y árabe. Este es el rescatador ideal. Puede ser un mercedario o un trinitario, porque en su regla, la primera regla de las dos órdenes es el rescate de cautivos, pero también pueden ser mercaderes ya fincados en territorio turco-berberisco. Son hombres de frontera, sobre todo desde mercaderes, es militares, es cautivos. Son gente, digamos que o bien ha perdido la función militar o ha sido cautiva y es una forma, digamos, de alguna forma como aquellos renegados que se convierten al Islam, de, digamos, salir de esa situación adversa que tienen e intentar ganarse la vida de alguna manera. El sistema se construye a través de un intercambio, en algunos casos, pero normalmente es el dinero el que manda, el pilar de la negociación. O sea, se puede rescatear, se puede, pero los precios de los cautivos dependen también de, si son niños, por ejemplo, mujeres, valen más. Si es un oficial, por ejemplo, de marina, vale más. Bueno, depende de qué categoría social, ¿no? A vueltas de nuestra Pascua de Navidad del año 1595, murió el gran turco Soltán Morán y heredó el imperio Soltán Mahámen, su hijo mayor, que estaba apartado en un lugar en el Asia que se llama Borsa, a donde siempre asiste el primogénito que ha de suceder en el imperio. Y los demás hijos los tiene su padre consigo hasta que él muere. Y el mayor viene a reinar y hace dar la muerte a todos los demás. Es un clásico del mundo otomano, la muerte de los hermanos para facilitar la sucesión pacífica del heredero. El Soltán no es heredado por el hijo mayor, es heredado por uno de sus hijos. Todos esos hijos tienen derecho a reinar y pueden ser elegidos para ser el nuevo Soltán. Para quitar problemas, en el siglo XV, unos años antes de la conquista de Istambul, más bien de Constantinopla, unos años antes de 1453, el Sultán, uno de los sultanes establece la ley de la primogenitura que permite que cuando se es elegido el sucesor del Sultán, pueda matar a todos sus hermanos y sus primos o individuos cercanos de su propia sangre. Una vez reconocido por el diván, por el consejo como el sucesor, la primera orden que da antes de ser coronado, si existe la coronación que no existe, es mandar matar a todos sus hermanos. El problema es que muchos de sus hermanos están en la ciudad de Istambul, pero otros hermanos son gobernadores de alguna de las provincias cercanas. Esto se va a solucionar cuando Diego Galán abandone Istambul, impidiendo que los hijos de Sultán salgan fuera del palacio, por lo cual van a estar recluidos en lo que se llama la cárcel dorada, que van a estar todas sus vidas ahí metidos dentro del propio palacio de Todkape para que no se puedan escapar. Por lo cual, cuando hay que matarlos, que no se les mata con espada ni se les corta la cabeza, sino que simplemente se les estrangula con un cordón de seda, están todos absolutamente concentrados. ¡Gracias! Causó gran lástima en la ciudad, que aunque son infieles, mueren inocentes. Al día siguiente se hizo el entierro del padre y los hijos. Yo tuve suerte de irlo a ver con los hijos de mi amo. Y como iba sin grillos y llevaba de la mano al hijo pequeño vestido de brocado, con aquel achaque entraba donde quería sin que los turcos reparasen en él, quitándome los zapatos como ellos se los quitan cuando entran en sus mezquitas. Hubo un hecho que debió impresionarle mucho a Diego Galán, y es que, estando él trabajando para un sultán, resultó que se murió el sultán. Y entonces él se tuvo que hacer cargo del niño durante todo el tiempo que duraron las exequias. Pues bien, estando preparando todo eso, él con el niño entró en una tienda, una tienda grande, negra, que estaba llena de inscripciones doradas toda a ella alrededor. Y el sultán estaba en medio de la habitación, cubierto con un paño negro de brocado, dorado también, y con muchas perlas y piedras preciosas. Y en la cabeza el sultán tenía algo parecido a un turbante, debía ser un turbante, con tres manojitos de plumas negras. Cuando se dio cuenta, a su derecha en la esquina había, o como un grupo de mujeres que se movían delante y detrás, no sé si serían gente que lloraba o qué. Y luego, por otro lado, entraban hombres que llevaban unos sayales como muy largos, y llevaban una gorra como de fieltro, pero parecido a lo que llevan aquí los obispos, como una mitra. Pero bueno, no era eso, claro. Pues nada, estos hombres danzaban de delante para atrás, dando fuertes golpes con la cabeza de un lado para otro. A continuación él y el niño salieron a una habitación contigua, y allí había más hombres vestidos más o menos igual que los anteriores, solo que esto llevaban en el cuello algo así como si fuera un rosario, pero con cuentas muy muy gruesas. Y lo mismo, daban golpes para delante y para detrás, como si estuvieran poseídos. Aquel exotismo oriental debió impresionarle mucho a Diego, porque lo contó un montón de veces, según parece. Eso es lo que a mí me tiene contado, no sé más. Unos meses después, Diego Galán hubo de viajar Danubio arriba con su amo, acompañando al ejército enviado por el nuevo sultán contra el baiboda Miguel de Valaquia que se había sublevado. Subieron por el Danubio desde el Mar Negro. Diego, remando de espalder o primer remo de popa, que solía ser su lugar de remo por ser más benigno al trabajo de la boga. Era una navegación muy dura por las emboscadas de los balacos con fuego de artillería. En una de estas rociadas artilleras... Llegó a mi banco una bala de un pasavolante del grueso de una naranja y de cuatro cautivos que estábamos en el remo de la espalda. Se llevó los dos, dejándome a mí y a mi compañero chamuscados los calzones. Y en la bancada de enfrente, en la banda izquierda, le llevó a un turco la cabeza. Y por un instante estuvo el cuerpo en pie dando vaivenes. Yo y mi compañero nos turbamos, de modo que soltamos el remo. Y el perro del amo arremetió con el alfanje diciendo, ¡Adelante perros, que a todos nos va la vida! Luego se fueron sucediendo operaciones y escaramuzas, saqueos de villas y lugares, hasta que Mamí Napolitano, el amo de Diego, hubo de terminar retirándose río abajo, huyendo de los ataques de los balacos y de la llegada de los malos tiempos del invierno. Con las apreturas de los tiempos fríos y las enfermedades, murieron algunos de los cautivos viejos que mi amo tenía. Y de los que había comprado baratos en aquella jornada, murieron más de 50. Y llegó a verse mi amo tan enfadado de ver que todos se iban muriendo, que llegaba a ellos antes de morirse y les preguntaba si les dolía la cabeza. Y en diciendo que sí, se la cortaban y echaban el cuerpo en el mal. Esto usaron con algunos. Y cuando llegaban a preguntar a otros si les dolía la cabeza, decían que no. Y no tardaban en morirse otras dos horas. A pesar de los muchos muertos y los malos temporales, consiguieron volver a Estambul. En donde Mamí Napolitano ordenó que tuviesen con Diego muy especiales cuidados, de tal forma que en pocos días se recuperó. Se sucedieron las expediciones y las continuas entradas triunfales en la ciudad que Galán describe con admiración. De uno de aquellos viajes, en 1599, no guardaba Galán muy buen recuerdo. Yo estaba tan rendido del cansancio del remo, que no era señor de mí. Y mi amo desde la popa me llamó muy a prisa. Y porque no me levanté tan presto como él quiso, se levantó de la popa con cólera infernal. Y me hizo tender en la crujía. Ha sido de pies y manos entre cuatro cautivos. Y con una vara de granado me pegó con toda su fuerza, bufando como un toro, 37 azotes. Y me dieran muchos más, si no fuera por un buen viejo turco de nación, que había sido cautivo en tierra de cristianos. Quedó doliéndose de mí. Le tuvo el brazo y besándole la mano le rogó que no me diese más. Después, en otra ocasión, estando yo teniendo otro cautivo en Constantinopla, porque aflojé de lástima, se volvió a mí y me dio una bofetada que me derribó en el suelo, privado el sentido. De modo que a los ojos me hacían vislumbres. Después permitió Dios que peleando con cuatro navíos malteses de corsarios en la isla de Camo, le llevaron aquel brazo con una bala de un tiro que dispararon de una timonera. Y juzgo yo sería castigo de Dios por los muchos azotes que había dado a los cristianos con aquel brazo. Diego Galagán es un gran narrador. Él ha narrado oralmente su historia muchas veces a lo largo de su huida. De hecho, ha vivido a veces de la limosna que le dan los que han escuchado su historia y se sienten emocionados por ella. Y lo ha contado otras veces en Toledo, cuando llega. Y lo que ha hecho es construir una narración muy atractiva. Para nosotros es normal, después de leer, que empiezan a golpear a los esclavos, que empiezan a tratarlos mal. Fue un año de carestía, donde había hambre, donde no les cuidaban todo lo bien que podían, porque efectivamente Estambul pasó un mal invierno. Y entonces lo que hace Diego Galán como narrador es prepararlo a base de pequeñas escenas de tensión, incluso de violencia, con los esclavos. Y poco a poco lo que va haciendo es, entrando en contacto con algunos cautivos, no llegan a preparar una fuga multitudinaria, masiva, como habían pensado, y realmente es casualmente, o por lo menos parece que casualmente, en una de las campañas de sus amos en Grecia, cuando toma la determinación de vestirse de moro, vestirse más bien de turco, y iniciar su fuga. Pero yo tengo oído que estaban, llegaron a una isla y dijo él algo de la ropa. Porque se apegaron a lavar la ropa o algo de eso, me parece. Llegaron a lavar la ropa, sí. No fue así. Llegaron a la ropa y engañaron al vigilante y que se iban a afeitar. Ah, sí. Sí. Y entonces él encontró a un campesino, y no sé si a un pastor también. No, pero antes, antes de eso... Eso ya fue cuando se fue. Dijo que se iba a a afeitar. Sí. Y entonces cogió y se escondió. Claro, se escondió. Y estuvo ahí toda la noche escondido, toda la noche, toda la noche. Hasta que se fueron nosotros. Exacto, claro. Y luego ya por la mañana fue cuando salió buscando, o de madrugada, fue buscando el... Sí, pero... Que le habían hablado de un monasterio. Sí, es que... Sí. Sí, dime. Bueno, en el monasterio estaban ahí con las puertas abiertas, por lo visto, le iban a coger ayuda en Turmes, tenían sus cuevas... Le costó llegar, le costó llegar, porque me parece que hubo alguien, unos pastores, un campesino, que le tuvo que ayudar. Claro, porque él no sabía. Aquella tierra no la conocía, entonces tuviera que preguntar a alguien. Pero es que sabría hablar en turco, por lo menos eso. Es que él se encontró a un turco, y como él sabía hablar turco, pues al parecer, este turco le dijo dónde tenía que estar el monasterio. Y él consiguió llegar al monasterio. Ah, bueno, sí. Y le recompensó y tocó una propina. Sí, exactamente. Yo no le explico cómo podría tener dinero este hombre. A ver, pues al parecer él tenía pensado escaparse, habría ido o sisando dinero, o del sultano de aquí afuera, o pidiendo. O pidiendo. O pidiendo también, exactamente. El caso es que él llegó al monasterio. Sí, sí, sí. Y los frayers del monasterio le cobijaron, o casi le escondieron, en una cueva durante un mes, porque los frayers tenían miedo que los turcos supieran que le habían dado cobijos a los cristianos. ¿Tú veras si le pilla a los turcos? Es que menudo valor, con lo fácil que hubiera sido, mira, pues chico, toma una limona y vete, pero no. O decirle a los muertos que tú hay. Porque si eran cristianos, él también cristiano, los hombres se compadecían. Claro, porque este hombre tenía mucha fe. Porque diría que era de Toledo. Y gracias a sus creencias en Dios, pues hay alguna fuerza de idioma que la acogeran. No, Alfonso, según parece, claro, él si iba diciendo que era de Toledo, pues probablemente los frayers del monasterio le acogerían con más razones, por el hecho de que fuera de Toledo. Y con más confianza, creo yo. Claro. Sí, hombre, porque siendo de Toledo, pues tú veras, me fui al piro y en la casa de aquel rico que se llamaba Gregorachi, llegué y le di cuenta de mi huida y le pedí que me amparase de aquí a que me embarcase. Él dijo que con mucho gusto, ofreciéndome su casa y que, estando en ella, no me había de faltar comida. Este Gregorachi tenía dos hijas de buen parecer, doncellas y como serrana, sin malicia. Tenía también una nuera muy hermosa. Era de un lugar de turcos que se dice Calamata y era hija de un griego vasallo del turco. También tenía en casa por huésped un hombre de armas albanés que servía a los venecianos en la isla de Candigo. Además de esto, tenía en su casa un sacerdote griego cumpliendo un destierro por una pendencia que había tenido en su lugar. Las casas de ajogida normalmente son los domicilios de espías, de gente acaudalada de la corona que vive en territorio turco-berberisco y de alguna forma no solo transmite información, sino ayuda fugitivos a volver a su propia casa. Lo que gestionan estas casas de ajogida que son los mismos que los avisos son griegos por el simple hecho que se mimetizan mejor en un territorio del Levante o italianos pero que no sean súbditos de la monarquía hispánica. Así que normalmente no son ni milaneses ni napolitanos ni sicilianos. Son florentinos, romanos o los venecianos sobre todo. Los mercaderes venecianos juegan un papel fundamental, esencial en todo este intercambio de gente y movimiento. Estamos hablando de territorios que casi se convierten en enclaves, ¿no? Ragusa, Zante, Cefalonia, espacios libres de la jurisdicción otomana pero que alrededor tienen todo territorio otomano. Son casi islas felices para los fugitivos que están intentando volver a Europa. Trabé amistad con una de las hijas del griego que se llamaba Parachi porque me mostraba voluntad. Si bien en todo era honesto de su parte y mía y no me atreviera yo a otra cosa por no dar mal pago a quien me estaba haciendo tanto bien. Además, que miraba a Dios en primer lugar. La doncella me regalaba mucho y al parecer con voluntad de casarse conmigo. Cosa que no me estaba bien por ser muy fuera de propósito. Y así me era fuerza entretenerla diciéndola cómo quería venir a ver mis padres y que después había de volver con cosas ricas para ella. Y como era inocentilla lo creía todo. con Gregoracci participó en algunas expediciones de venganzas locales y hurtos de caballos turcos. Un signo de su aceptación por los lugareños. Pero su pensamiento estaba en la vuelta a casa. Una barca de candiotas llegó al puerto de las Colochicias para cargar mercancías. Y el propio Gregoracci avisó a Diego Galán. Ya tienes donde pasar a tierra de cristianos. Diego Galán utiliza uno de los itinerarios típicos de viaje de Estambul hacia Italia. Por tierra hasta un puerto griego, hasta un puerto del sur de la península de Morea, pasando por la protección de monasterios ortodoxos o con algunos sectores cristianos un poco rebeldes a los turcos o que hacen guerrilla contra los turcos. Entonces, él pasa como un esclavo huido o algo así. Entonces, pues puede colar. Va de puerto en puerto y va venciendo todos los obstáculos tanto naturales, por ejemplo, las tormentas como los problemas que pueda tener con los turcos. Y Diego Galán lo que hace es encontrarse con un ambiente verdaderamente extraño lleno de personajes que va encontrándose por azar, muchos de ellos españoles toledanos, muchos de ellos al servicio del rey de España, hay espías, hay diplomáticos, hay agentes de la orden de Malta, son personajes con los que se va encontrando y va intercambiando con ellos su experiencia, es ayudado por muchos de ellos, desde un viejo militar que no explica las razones pero que vive apartado en un convento que le ayuda dándole pan, hasta todo tipo de personajes, ya digo, muchos de ellos de Consuegra, de Toledo, que están a lo largo del camino en cada puerto con los que se va produciendo un reconocimiento, va recobrando poco a poco la llegada a España, es decir, España no llega cuando él llega por fin a Palermo y llega a Sicilia, que es el primer territorio propiamente de la corona española que pisa, sino que va poco a poco acercándose a través de este periplo. Habiendo visto Mesina, me partí para Palermo por tierra y antes de llegar a Melazo, que es una ciudad a 12 millas de Mesina, donde hay una guarnición de españoles, vi fuera del camino un soldado recostado al pie de una oliva y conociendo que era español, le empecé a hablar de mi huida y cautiverio y él me reconoció porque luego me preguntó que dónde me habían cautivado. Yo le dije que pasando desde Málaga a Orán, en el navío de Pencas. Con esto me acabó de conocer y dijo ¿Conoció vuestra merced un mozuelo que llamaban el gato por mal nombre que iba en el mismo navío? Yo le dije que sí y luego dijo pues yo soy y conozco a vuestra merced muy bien que es el mancebo que iba malo cuando nos cautivaron. Entonces nos abrazamos con mucho gozo y sacó y sacó una botilla que tenía y una rosca y pan y queso y merendamos muy bien. En Palermo contactó con el obispo Diego de Aedo y el virrey Maqueda y pronto pudo viajar hacia España al servicio del sobrino del obispo que tomó cariño a Diego Galán. Finalmente entra Pani consiguió embarcarse para Valencia a donde llegó en el momento en el que el rey Felipe III estaba allí con motivo de sus bodas. Ya en Consuegra dudó mucho de cómo presentarse a sus padres ya ancianos después de más de diez años de ausencia. Era el mes de agosto de 1600. y apenas hubo pasado el primer patio o corral cuando descubrí a la puerta de una sala a mis viejos padres que estaban asentados aguardando la comida. Así como vieron en su casa persona al parecer no conocida preguntaron qué quería a lo que maravillado respondí quiero dar un placer a aquellos que tantos disgustos han pasado por mi cautiverio al punto que referí lo dicho se levantaron ambos juntos diciendo ¡ay hijo de mi alma! En buena hora te vean nuestros cansados ojos y echándome los brazos al cuello fue tanto el gozo que todos tres tuvimos que no fue posible ni ellos pasar adelante ni yo corresponder a su amor porque las lágrimas alegres nos atajaron el movimiento a la lengua comenzando tal llanto que más parecían obsequias que alegría. ¡Urbano! ¡Qué grande eres! Después del encuentro Diego Galán no cesó de narrar su vida a todos los que quisieron escucharla que eran muchos hasta que se decidió a escribirla. En Toledo se casó con una viuda con quien vivo muy contento por ser una de las más varoniles mujeres que en el discurso de mi vida he conocido. ¡Gracias! 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 en esta época al enki kisaro vegetar cuando poden haber tenido unos los miembros cuando hay un desnudo y se les encuentro de la bestia si querías subir vos, como un perro por lo que hace que son Talking y en cuanto estupeamos en el disco Y eso lo hizo mucho, porque en este hombre, Diego Galán, estábamos amistados. Y luego él, gracias a su equipo también, trabajó en el dirigente de Barcelona. Me ayudó a ver que las personas salieron por todos los días. En el barco, ellos nos siguieron, siguieron muy preciosos. El barco, 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 el barco. Me ayudó a hacer un barco, una vez, cuando las ganas tienen un pelo. ¡Gracias! Con todo esto me conservé en paz con todos los de la casa, y particularmente con el sacerdote, que ambos dormíamos juntos. Lo que he hecho es construir una narración muy atractiva. Eso es lo que tengo oído, intento saber luego lo que hay de verdad en eso y lo que no.